El empresario lo que va a buscar, o la empresa o la entidad, busca a veces también una formación en valores, cómo se empatiza. Y lo que quiero decir con todo ello es que en la universidad nos preocupamos también de dar una formación integral. ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy se ha producido un acontecimiento muy esperado. Cientos de jóvenes se han acercado al 15º Foro de Empleo de la Universidad de Burgos. Han buscado hacerse con una de las 225 ofertas de trabajo que allí se han presentado. Una puerta de acceso al mercado laboral donde han participado 70 empresas. Ojalá esta feria contribuya a mejorar los próximos datos del paro. Hoy hemos conocido los del pasado mes de abril. El desempleo bajó un 3,30%. 872 personas encontraron trabajo el mes pasado. El número total de burgaleses que siguen buscando un puesto laboral supera los 25.500. Ya hay fecha para que empiece la remodelación de la avenida Alcalde Martín Cobosera a finales de este mismo verano. Los trabajos se llevarán a cabo entre la glorieta de la Nacional 1 y los bajos del viaducto de ADIF. El coste será de 1.700.000 euros a cargo de las inversiones financieramente sostenibles. Una primera fase que tiene un importe de 1.700.000 euros. Y de ese 1.700.000 euros aproximadamente 400.000 se corresponden con la red de saneamiento. Otra de las medidas es la eficiencia energética en la que estamos plenamente convencidos y comprometidos en el equipo de gobierno. Ya nos huele algo más a San Pedro y es que los hosteleros burgaleses han presentado 95 propuestas para la feria de tapas de San Pedro. Todas ellas han pasado hoy por el paladar del jurado. La novedad de este año es la tapa gourmet a la que concurren 29 establecimientos. Cosas como las manzanas, por ejemplo, o el potro. Es un producto que habitualmente no es muy conocido. Tiene que ser la tapa que sea práctica, que sea fácil de sacar. Vamos ya con deportes. Lo pudieron ver ayer aquí en la 8 a esta misma hora. El San Pablo Inmobiliaria estará en las semifinales de la LEP Oro. Los burgaleses resurgieron de sus cenizas en el quinto y definitivo partido de la serie anteourense y se llevaron la victoria por 74 a 61. Ahora toca pensar en el Peñas Huesca. Hemos demostrado nuestro carácter, hemos demostrado que creemos en las cosas que estamos haciendo y al final hemos podido conseguir la victoria. Vamos con el tiempo de haber anígol que hemos tenido hoy. Mañana habrá cielos nubosos en nuestra provincia, pero las temperaturas seguirán siendo altas y agradables. Ya por la noche podrán producirse algunos chubascos en el sur y el oeste. Para el viernes la inestabilidad aumentará con chaparrones y tormentas, sobre todo por la tarde. ¡Gracias!